La policía local de Ayamonte ha anunciado que ha llevado al juzgado algunos comentarios publicados en Facebook contra agentes de dicho cuerpo policial por considerar que podrían incurrir en un delito de injurias y calumnias. Y es que, según la policía ayamontina, con estos comentarios podría estar menoscabándose la dignidad, prestigio y decoro del citado colectivo policial. Por otro lado, se han detectado insultos, faltas de respeto y de consideración hacia los agentes de la autoridad de este cuerpo, tras diferentes tipos de actuaciones comentadas en la misma red social y que podrían conllevar una sanción de hasta 30.000 euros. La policía de dicha localidad asegura además que protege la libertad de expresión, acepta y tendrá en cuenta todas las críticas respetuosas y con sentido positivo hacia la manera de servicio público policial, pero en ningún caso se hará caso omiso al menoscabo del honor y respeto a la institución policial.